Vaya platazo de costillas al horno. Costillas de cerdo a baja temperatura con sus patatitas asadas. Un placer como otro cualquiera. Te vas a poder aprender una técnica que es importante para hacer muchos asalados en el horno de casa y a partir de ahí espero que practiques con diferentes con diferentes carnes y ya verás qué gusto te da cocinar a baja temperatura. El resultado es sorprendente. Mucho más jugoso que si asamos de la forma tradicional. Así es que te animo a hacerlo y nada, Ada, a ver el vídeo. Un poco de aceite en el fondo de la bandeja. No mucho, ya veis. Y vamos a poner sal. Así ahora cuando apoyemos las patatas pues estarán por debajo como tienen que estar. Y vamos a ponerle un poquito de sazonador barbacoa. Vamos a darle saborcito barbacoa. Venga y ahora cebollita bien picada. Tenemos que hacer una buena cama de cebolla, pero muy picadita. Como podéis ver, fina, fina, fina. No quiero cebolla gruesa. ¿Sabéis por qué? Porque esta cebolla, no te digo que se me vaya a deshacer del todo, pero se va a deshacer bastante. Me va a aplicar un buen saborcito a mi carne. O sea, perdón, a las patatas. Que de entrada lo que quiero es que las patatas estén ahí, en fin, como si estuvieran en su casa. O sea, de contentas que tienen que estar. Mirad. Yo he puesto aquí una cebolla y media. Evidentemente me falta un poquito más, pero no hace falta echarle la cebolla y media si ya cubrimos. O si tú lo haces en una bandeja más pequeña y le pones menos, pues no pasa nada. Esto es lo que es. Esto es lo que es. No hay por qué ponerle más cebolla de la que necesite. Y lo que quiero es una camita de cebolla. Venga, a ver. ¿Ves? Pues con esta cebolla y media yo creo que es más que suficiente. Ahí. Venga, perfecto. Patatas gruesas. Así, como de centímetro y medio a dos centímetros. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque esto va a estar ahí. A ver cómo te lo diría yo. Tres horas largas. Y en tres horas largas las patatas, si las ponemos finitas, hombre, no te voy a decir que desaparezcan. Pero se nos harían, yo pienso, que demasiado. O sea, se sobrecocinarían. Porque la patata, si la pones finita, pues ya sabes. Entonces así va a ir de lujo. A ver, ¿y cuántas? Pues los que quieras. Nosotros de aquí vamos a comer cinco personas. Casi te diría yo que es prácticamente plato único, ¿eh? Entonces aprovecho, le meto buena cantidad de patatas. Porque, oye, cinco personas. Y además, casi diría yo, más leones que personas. Comer, comemos, ¿eh? Comer, comemos. O sea, no tengo ninguna duda. Y las patatas, qué buenas están, ¿eh? No me digas que no, ¿eh? No me digas que las patatas no están bien re buenas. A ver, así. Y aquí. Perfecto. Ahora vamos a ponerle... Mira, directamente le voy a poner el vinito blanco. Que es lo que voy a poner en el fondo de la bandeja. Como... En lugar de agua. Yo le pongo esto porque prefiero que los aromas, los aromas del vino blanco y demás empiecen a estar ahí presentes. Bueno, y ahora ya el sazonador a las patatitas también. Venga. Venga. Aquí. Bien recogidita. Así. A la carne, de momento, no se le pone absolutamente nada. Ni sal, ni nada que se le parezca. Ya le pondremos después. No os preocupéis. Y me estoy dando cuenta que por hablar tanto he puesto la costilla del revés. La costilla primero se tiene que hacer por aquí. Así. Bueno. ¿Cómo tengo el horno? A 130 grados. Calor arriba y abajo, sin ventilador. Y ahora ya vais a ver que esto lo coloco del centro un poquito hacia abajo. y el tiempo que le vamos a dar aquí ahora mismo son dos horas. A las dos horas, bueno, pues comprobaremos. A las dos horas ya veremos prácticamente que está ablandadita. A 130 grados lo que vamos a hacer es ablandar la carne. No se va a hacer excesivamente. Y luego ya le subimos la temperatura para dorar, dar la vuelta, dorar y ña ña. Pero eso lo iremos viendo. Esto ya lo tenemos. A ver, lo tenemos. Se han pasado las dos horas. No, he pensado, estaba pensando yo que le iba a sacar para poner el sal, pero no lo voy a sacar. Simplemente le voy a poner a 180 grados durante, vamos a ponerle 25 minutos. A ver, a ver cómo está. Y luego cuando lo saque ya le echaré la sal. No tengo necesidad de sacarlo para echarle sal nada más. Sal y el sazonador. No os olvidéis. Bueno, pues 25 minutos más a 180 grados y luego ya procederemos a dar la vuelta. Vaya calorcito que me está dando el horno. Me está pegando una mañana. Anda, cállate, cállate. Cállate. Vaya mañana que me está pegando el horno. Di que yo creo que está mereciendo la pena. Vamos a ver. Vamos a ver. Venga, para afuera. No ha soltado agua ni nada esta costilla. No ha soltado agua ni nada la costilla. ¡Mamma mía! Bueno, ¿qué tenemos que hacer lo primero? Sazonar. Vamos a ponerle sal por este lado. A la costillita. Y nuestro sazonador BBQ o barbacoa. En castellano de toda la vida. Bueno, y ahora vamos a darle la vuelta. Vamos a ver, Javier. A ver cómo da la vuelta todo esto. Sin hacer nada que se vea. O sea, tengo que darle la vuelta sin que se me salga nada de la bandeja. A ver. Bueno, parece que tengo posibilidades de conseguirlo. Ahí está. Ahí está. Bueno, a ver. Las patatas. Oye, sí, sí, sí. Van blandeando. Van blandeando. Muy bien. Bueno, esta otra. Exactamente lo mismo. Ahí. Y ahora, pues nada. Le volvemos a echar sal por aquí. Sal por allá. Y barbacoa. Sazonador barbacoa. Que nos dé saborcito a la barbacoa. Esto es un conjunto de especias que, bueno, pues que transmiten un saborcito. Eso, pues como cuando está haciendo algo a la barbacoa. Vamos a ver. Esto ahora, el trapo. Otra vez al horno. Y ahora directamente le voy a subir la temperatura a 200 grados. Porque quiero que se me haga bien por este lado y además que se me quede crujiente. Que ya son dos cosas. Javier, mira si no te quemas. Que si te quemas tú, se quema tu mejor amigo. Opa. 200 grados. 200 grados. Le voy a poner 20 minutos y a partir de ahí voy observando. Porque el 200 grados, cuando sube la temperatura del horno ya la cosa empieza a ser peligrosa. A ver. Bueno, agüita va bien. La patata va bien. La carne aún podemos tostarla más. Vamos a ponerle 15 minutos más. 15 minutos más y avanzamos. Hay que ir controlando. Bueno, oye, buen colorcito tiene. Buen colorcito sí que tiene. Vamos a ver. Vamos a ver, Javier. Aquí, encima. Vamos a ver si somos capaces de montar un plato atractivo con esta carne. A ver, lo primero que tengo que hacer yo es que esto quema. Esto, aunque no os lo creáis, esto quema lo suyo, ¿eh? Vamos a ver. Patatita. Patatita. Patatita por aquí. Patatita por allá. Otra por aquí ya. Y esta que está mucho más bonita. No, cebolla no quiero. Esta ya aquí mismo. Y ahora, vamos a ver. Voy a sacar esto a la tabla. Pues no sé yo, ¿eh? Después del tiempo que lleva no te diría yo que no le falta un poquito más. aquí tengo hueso. Aquí. A ver, por aquí. A ver, esta. es que no es fácil encontrar aquí, ¿eh? Enseguida te encuentras el huesito. Venga, esto lo voy a cortar así. Estas son dos. porque si no cortamos dos, porque si no cortamos dos se me va mucha carne en el hueso de la primera. Javier, no lo encuentras ni queriendo. Ahí está. bueno, bueno, a ver, un trocito de carne, otro trocito de carne, otro trocito de carne, y otro trocito de carne aquí para que se vea. si lo pongo así. Venga, oye, así mismo. Un platito de costillas que ya veis que aquí tengo un montón de patatas y más costillas para ponernos finos filipinos. Amigos, amigas, no os voy a entretener más. Más que nada porque estoy loco por comerme ese plato de ahí. Así que, ¡hasta otra!